El tema de Humberto Aldana también y quién podría estarlo sucediendo en el cargo ante la posibilidad de que él se vaya como diputado federal. Recordemos que todavía esto está en pronóstico y les decíamos que bueno, como es diputado plurinominal, pues ahí entra la lista de la prelación famosísima, el que sigue. Y en este caso, mira, el que se saca la rifa del tigre, yo creo, en caso de que todo continúe... Pero como suplente, ¿no? No, porque el plurinominal, recordemos que son listas de prelación famosísima. Por eso, o sea, entra ya como supliendo a Humberto Aldana. Pues sería Fermín Pérez Hernández. No, hombre, se rayó, pero no tanto, porque solo va a estar dos meses, si sabes. Esa justicia de la revolución a Fermín. Sí, de hecho, cuando hubo el registro, me acuerdo que él estaba ya muy contento y decía, algún día voy a ser diputado. No pasó al instante, pero miren, hoy está... Oye, pero la idea, según lo que platiqué yo con el diputado Humberto Aldana en una entrevista previa, es que solo estaría afuera el tiempo de campaña. Va a aplicar la de Gino Segura. Y regresa después, cuando ya sea electo. Terminando la campaña, regresaría a continuar como presidente de la Gran Comisión, además, hasta septiembre. Ya como electo, ¿no? Sí, ya como electo, porque acuérdate que la legislatura termina y prácticamente empieza la federal al mismo día. Entonces, no tiene inconveniente. La otra cara que también le estábamos señalando es la de Mildred Avilavera. Ella sí es diputada por mayoría, es decir, fue votada por el pueblo, a diferencia de Aldana, que es plurinominal. Y en este caso, su suplente, está ahí, aplica el tema de los suplentes, es Giselle Castro Marcial. Ustedes se preguntarán quién es ella. Pues aquí está la imagen de la que podría estar ocupando el lugar de Mildred Avilavera en caso de que, pues evidentemente, se vaya al tema de la Diputación Federal y gane. Ella es ella y justamente es la actual tesorera del Partido Político Morena. Nada más para que vea usted cómo se van armando los hilos en este tema del ajedrez político en el Congreso. Bueno, también yo creo que aplicarían la misma. Sí. Porque para empezar, los que van a ser candidatos a diputados locales, si van por la reelección, no van a dejar la curulia. Ajá. Sí, ya pueden hacer campaña. Correcto. Es como los presidentes municipales.